Van a ser las 11 de la mañana, lista para romper el ayuno y me voy a ir con un clásico café Bulletproof café, colágeno con MCT, este es el de Perfect Keto, sin sabor, delicioso, espectacular, lo que yo les digo es, así el colágeno no hiciera nada, hace tan cremoso y hace tanta espuma tan espectacular que yo lo seguiría usando, así sea solo por eso. Un par de cucharadas de crema de leche, mezclo, caliento y listo. Hola a todos hermanos y bienvenidos a un nuevo video, hoy es domingo 1, primero de septiembre, ya 11 de la mañana, rompiendo el ayuno con este delicioso café Bulletproof, colágeno sin sabor, con MCT, crema de leche, absolutamente espectacular. Amigos, bienvenidos a un vlog más, estos son videos diarios mucho más informales, donde yo les muestro todo lo que como y tomo en un día en mi estilo de vida cetogénica un poco el detrás de cámaras del canal. Hoy, a pesar de ser domingo, comencé mi día a la misma hora, me hace feliz, me hace muy feliz, a veces los domingos no pongo alarma, yo sí me despierto con alarma, es decir, muchas veces como 5 minutos antes de que suene la alarma me despierto, pero otras veces como que dejo que suene, o sea, suena, la pongo, y ya, y esa es la cosa. Algo que me ha ayudado a mí un montón a lo largo de los años es dejar de poner snooze en la alarma, snooze, pues no sé cuál sería el término, saben, como que posponer, como que suena la alarma, posponer, y si uno tiene un iPhone suena a los 9 minutos, posponer, snooze, snooze, snooze. Dejar de hacer eso, número 1, hace que duerma más, porque a veces me daba cuenta, sobre todo cuando me despertaba súper temprano, como inicialmente yo ponía la alarma, no sé si me tenía que despertar a las 2 y media para arreglarme y poder salir de la casa antes de las 3, entonces como que la ponía a las 2 y media y a veces la dejaba un snooze, 9 minutos más, otra vez, ok, me paro, y dije, a ver, o sea, si me alcanza el tiempo para arreglarme a las 2 y 40, pues pongo la alarma a las 2 y 40, porque me da de sueño plácido 9 minutos más o lo que sea, y es suficiente. Lo otro es, alguna vez leí, y creo que estoy relativamente de acuerdo, es la primera decisión que tomamos en el día, poner snooze, o sea, como que suena la alarma, posponer, no sé cómo decir snooze de otra forma, y es la primera decisión que tomamos en el día, es la primera interacción que tenemos con nuestras propias intenciones, y a ver, no es como por ser drástico, pero si nosotros nos dijimos a nosotros mismos y fue decisión nuestra, ¿cierto?, poner la alarma a las 5 y 40 de la mañana, es casi, esto va a sonar súper dramático, pero escúchenme, escúchenme y los escucho en los comentarios a ustedes. Si la primera decisión que tomamos el día anterior, nosotros mismos decidimos poner la alarma a esta hora, para despertarnos a esa hora, y la primera decisión del día es incumplirnos a nosotros mismos, eso, no sé si ustedes crean en eso como energéticamente o no, al universo o no, uno, creo yo, opinión personal, nadie tiene que pensar lo mismo, creo yo que de una le estamos diciendo al universo, como que lo que yo me propuse no es tan importante, y puede esperar 9 minutos más. A ver, no estoy diciendo que nunca en mi vida le haya puesto snooze, posponer a una alarma, definitivamente, a veces hay momentos en donde uno durmió horrible, como que el yo de las 8 de la noche que puso la alarma es diferente al yo de las 5 de la mañana que por X motivo no pudo dormir, entonces entiendo que hay excepciones, pero yo en los últimos años de mi vida así trato las alarmas y así comienzo mis días, siendo fiel a mí misma y siendo fiel a las intenciones que puse para mi día el día anterior, yo sé que puede sonar súper estúpido, súper bobo, súper dramático, pero esas pequeñas acciones son lo que a mí, Manuela Echeverry, 36 años, nacida en Bogotá, Colombia, Scorpio, hincha de Santa Fe y Barcelona, me han apoyado a así mismo lograr construir hábitos más complejos. Cuéntenme qué piensan, puedo estar como loca seguramente, pero funciona para mí, ¿qué opinan de eso? Ustedes cómo manejan la alarma, sé que hay otras personas que dicen como Manu, yo, o sea, cállate porque soy súper fiel a todos mis intenciones, pero simplemente yo me despierto mejor poco a poco con 10 snooze, saben como que hay el meme como de dos tipos de personas, la que tiene una alarma y la que tiene 10 alarmas en intervalos de 5 minutos para que se vayan activando y no haya riesgo, cuéntenme, cuéntenme cuáles son ustedes. Amigos, voy a salir hoy, hace rato no me hacía un masaje, entonces hoy es domingo de masaje, voy a almorzar con mi papá, va a ser un día calmado, un día tranquilo, ya como les conté, el jueves viajo, el jueves por la noche viajo a Estados Unidos nuevamente, entonces estoy tomándolo con calma, a veces, a veces antes de viajar, siento que si no termino todo lo que tengo que hacer por los próximos 3 meses, no voy a poder viajar, pero pues al mismo tiempo soy honesta, digo Manuela, tienes internet en tu viaje, igual te gusta trabajar cuando viajas, entonces, para qué llegar tan cansada el primer día de viaje, vamos a ver cómo me va, igual sí o sí voy a grabar videos martes y miércoles, les estaré mostrando todo, por ahora tomarme esto, ya leí un par de horas, ya hice ejercicio, estaba medio trabajando, estaba programando el video de ahorita de las 3 de la tarde, y bueno, ahorita les mostraré, sí, creo que con esto va a ser suficiente, la reserva del almuerzo la tenemos a las 2 de la tarde, si soy honesta, mi última comida ayer fue a las 4 de la tarde, pues ya con esto estoy rompiendo el ayuno, pero es que no quiero estar llena para un masaje, como que, ¿saben? voy despichándolo, entonces bueno, voy a tomarme esto y ya ahorita nos vemos. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. muchas gracias si quieres entonces de entradas ya estamos en el error y pedí una copa de vino español es un blend vamos a compartir todo entonces el plato venía con pan si fuera solo para mí y viene con pan yo lo pediría sin pan pero mi papá se va a comer pan entonces ahí no no pido cambio este es el brie caliente entonces es queso brie con hongos y está al horno hay muchas gracias y acaba de llegar lo del la ensalada que pedimos es una ensalada waldorf que tiene queso azul nueces apio muchas gracias y se me perdió la aplicación en la cual uno y ahora de plato fuerte vamos a compartir un entrecot son 250 gramos normalmente viene con papas pero lo pedimos con verduras calientes entonces parece que tienen habichuelines cebolla y hongos bueno ya van a ser las 4 de la tarde de vuelta a casa vamos a hacer un termo grande de electrolitos oigan Leroy se ha vuelto uno de mis restaurantes favoritos acá en Bogotá muy rico la carta sencilla pero literal como la de un bistro francés donde todo es bueno el queso brie me sorprende que no lo había pedido muy rico y sin el pan súper keto súper baja en carbohidratos eso es lo que es obri derretido con setas con hongos con champiñones la ensalada es espectacular la carne ni se diga todo lo compartimos con mi papá menos el pan él se come como medio pan y cogió el resto para llevar pero bueno quedé bastante llena quedé súper bien primera comida del día realmente rompiendo bueno mentira porque rompí el ayuno antes de salir pero la primera comida fue un poco más tarde de lo normal entonces por ahora nada tomarme esto ahora de pronto vienen unas amigas a la casa a ver un partido de tenis entonces creo que haré como una tablita de quesos y les muestro lo que será mi segunda comida del día vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!